¡Suscríbete al canal! Mariano, ya estamos empezando a hacer esta movilización, todos los compañeros afectados por el tema de la falta de pago que hace tres meses estamos percibiendo los personales de contingencia correspondientes al hospital de clínicas. Y no solo el hospital de clínicas Mariano Amalia, sino también a nivel país. Somos 4.800 personales de blancos contratados por la contingencia, más o menos, de los cuales somos bastante compañeros lo que nos estamos percibiendo a nuestro pueblo Mariano Amalia. Sí, perdón, pero nada más para que quede claro esto, para que se entienda la dimensión, ¿verdad? Cuando vos me decís personal de contingencia, para ser más claro todavía, son los que fueron contratados en medio de la crisis sanitaria para la pandemia, para enfrentar al coronavirus. O sea, gente así, súper importante Amalia. ¿Y a ustedes no se les está pagando hace más de tres meses? Totalmente, Mariano. Así mismo como estás escuchando, ¿verdad? Te digo, no solo personal de blanco, también quiero acotar, ¿verdad? Que empezamos a ver las compañeras limpiadoras, compañeros guardias de seguridad, licenciados, licenciadas compañeras, médicos. Nosotros somos afectados muchísimos personales, Mariano Amalia. ¿Cuál es la justificación que les están dando, licenciada? En teoría que supuestamente se está viendo para que puedan aprobarnos el sueldo, pero según tengo entendido, ¿verdad? Es que todo está presupuestado ya por el ministerio y el ministerio le tira la pelota a Hacienda y Hacienda de igual manera. Nos pasamos llamando, todos los compañeros estamos llamando constantemente al ministerio y esa es la respuesta que tenemos siempre. ¿El contrato en teoría es hasta este fin de año? El contrato es hasta el fin de año justamente y estábamos peleando, ¿verdad? Porque somos Fuente 20, llamados Fuente 20, ¿verdad? Estamos pidiendo también pasar a Fuente 10, que sería la contratación definitiva de los compañeros. Repasando un poco, licenciada, otra vez, porque estamos tomando nota, ¿verdad? No son solamente entonces enfermeras o enfermeros, es más gente todavía. Totalmente, claro, sí, justamente, ¿verdad? Como le dije, son compañeros limpiadores, guardias de seguridad, médicos. Todo lo que implica, ¿verdad? La gente es del hospital. ¿Y por qué frente a clínicas? Y queremos iniciar ahí hoy porque queremos... Hoy justamente, ¿verdad? Se hace el cambio, ¿verdad? Va a tomar el nuevo... Va a tomar su cargo, ¿verdad? El nuevo director del hospital. Entonces, sabemos, ¿verdad? Que va a haber mucha gente influyente en ese lugar, ¿verdad? Y queremos hacer eco de nuestras voces, Mariano, porque muchas falencias ya estamos pasando, ¿verdad? Así como siempre digo, detrás de cada personal hay un padre de familia, hay una madre de familia, una cabeza que de una u otra manera estuvo afectado por esta pandemia. No solamente perdiendo familiares, quedando con deudas. Y lo traumático que es también para todos y cada uno de nosotros, los personales de blanco, Mariano. Pero, ¿lo van a hacer frente a clínicas? Estarán, ¿verdad? Los que no están percibiendo el salario en clínicas, pero también van a venir de los otros hospitales. Iniciamos y vamos a hacer un llamado, Mariano, a los demás compañeros que están afectados. Iniciamos hoy esta movilización ahí frente al hospital de clínicas. Posterior a esto, ahora si no tenemos una respuesta favorable, vamos a estar marchando ya hacia lo que sería el Ministerio de Salud y Hacienda. ¿Y qué saben de los trabajadores del interior, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Qué saben de los trabajadores del interior que fueron contratados para la contingencia? Justamente eso es lo que vamos a estar, vamos a hacer el llamado también a todos los compañeros para que puedan unirse a esto, Mariano. En este tiempo que en teoría no hubo tantos casos de COVID, ¿ustedes igualmente estaban en esos sitios de contingencia o fueron de alguna u otra manera trasladados a otras áreas? No, 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 totalmente, cada uno estuvimos manteniendo, ¿verdad? Contingencia siempre fue contingencia, pero siempre tuvimos pacientes polivalentes también, ahora en los últimos tiempos tuvimos ingresos de pacientes polivalentes ya en el área de contingencia en vista de que no teníamos pacientes con COVID. Sí, hago esta consulta puntual. Ahora nuestra preocupación, Amalia Mariano, es este nuevo rebrote que está viniendo. Y ese es nuestro temor, ¿verdad?, de que nosotros volveremos a estar en primera línea. Vamos a volver, como siempre, a estar en riesgo, poner en riesgo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros padres ya de edad. Y que nos estén faltando de esta manera, yo creo que es totalmente una falta de respeto hacia todo y cada uno de mis compañeros. Bien, bien, licenciada. Muchísimas gracias por su tiempo, por estos datos, y esperemos que lleguen a un acuerdo en las próximas horas. Gracias, Amalia Mariano, que tengan un buen resto de jornada. La licenciada Liliana Alfonso, entonces, hace tres meses que el personal de contingencia que no está percibiendo su salario y esta gente que fue contratada en pandemia, entiendo yo que fue el contrato a partir del año pasado, ¿verdad? Y el tema normal, ¿verdad?, que seguimos en una situación en la que en cualquier momento podría haber un reloque, según los propios especialistas. Ellos siguen cumpliendo funciones, siguen acudiendo al lugar de trabajo, porque no quiero que después las excusas sean, no, pero pasa que ya hay demasiado paciente, entonces no le pagamos porque no están trabajando como antes. Por eso, no me dio nomás la oportunidad ya de aclarar, ¿verdad?, pero por eso yo le consultaba, ¿verdad?, tipo que no sea que en este tiempo digan, no, pero no hubo muchos casos, ellos estaban ahí, ¿entendés?, no, no había mucha tensión, ¿verdad?, a eso me refiero. Y con el escenario de la proyección, porque no es por nada, pero viste que los especialistas dicen, porque en cualquier momento podría haber un rebrote nuevamente, podría haber el repunte de casos, y si tenés una tercera ola y no tenés atianzado tu equipo de contingencia que te hizo el aguante durante todo el momento de crisis, ¿quién te va a responder? Vamos a ver, de hecho, amarle seguimiento, 8 de la mañana, prevista la manifestación frente a clínicas, posteriormente también marcharían hacia el centro de Asunción, así que hoy comienza esta serie de protestas, y veremos finalmente, porque todo depende ya después de la respuesta que tengamos.